¡Juanamaría! Todo el día me acuerdo de ti Me acuesto y me levanto así Yo no sé qué cosa rara está pasando Todo el día me acuerdo de ti Cierro los ojos y me acuerdo de ti Escucho música y me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido Estar tan solito De esta pesadilla Quiero despertar Si tú supieras cuando me enloqueces, Juana María Con tu vestido coqueteando de todo el día Si tú supieras cuando me enloqueces, Juana María Me desespero, yo no aguanto más, quiero que seas mía Voy en la micro y me acuerdo de ti Llego a la pega y me acuerdo de ti De vuelta a casa y me acuerdo de ti Miro la luna y me acuerdo de ti Estoy durmiendo y me acuerdo de ti Hasta en el baño me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido Estar tan solito De esta pesadilla Quiero despertar Si tú supieras cuando me enloqueces, Juana María Con tu vestido coqueteando de todo el día Si tú supieras cuando me enloqueces, Juana María Me desespero, yo no aguanto más, quiero que seas mía Y sí Eh, oye Juana María Esto es una pesadilla Hey Brr, brr, brr Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti Estoy aburrido Estar tan solito Esta pesadilla Quiero despertar Vieras cuando me enloqueces, Juana María Con tu vestido coqueteando de todo el día Si tú supieras cuando me enloqueces, Juana María Me desespero, yo no aguanto más, quiero que seas mía Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Tengo aquí ¡Gracias!